El momento púlmine ha llegado, está aquí ya en nuestro estudio el ex libre pensador Rodolfo Roberto Ramiro Robles, bienvenido. Hoy tenemos audiencia. Tengo audiencia, lindo cuando está la juventud acá presente y no solo ustedes, que hay gente mayor. Salvo usted, Paloma. Pero Patricia, Patricia. ¿Cómo está? En tanto tiempo. No hace tanto tiempo, hace una semana. Y hace justo una semana. El corte de luz me perturbó, entre los feriados, los cortes de luz, esas cosas me han dejado muy mal. A todos, ¿no? Como que nos perturbó. Qué cosa es esto, ¿no? De vivir tan dependiente de la energía. Hoy vamos a dedicar una serie de tips y cosas que han pasado en la historia en cuanto a corte de energía. En el año 1824 hubo un corte de energía muy importante. ¿Cuándo? 1824. Me imagino cuando había luz en todos lados. Fue una huelga de veleros, en realidad, que eso es lo que prendían las faroles en la calle. Y eso provocó a la gente que no sabía si ella era de noche, si ella era de noche. Fue un desastre. Vamos a hablar luego de la huelga. Pero, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué dicen? Las redes me siguen insultando, quiero decir. Porque no coinciden con algunos tips históricos. Yo le puse ahí que soy sommelier de empanadas. Y el otro día hemos tocado temas gastronómicos, lo hemos tocado varias veces. Acá dice, ex libre pensador, sommelier de empanadas, magíster en historia actual. Era libre pensador, pero después me pusieron una platita ahí y dije yo, para que piense por otro. Entonces ya no soy más libre pensador. Yo soy bastante sincero en esas cosas. Claro. Usted va de frente. No voy a dar nombres. Chanta, dice. Chanta, le dicen. Bueno, me imagino que las redes... Debe ser un ex. Gracias, muchas gracias. Nada, sommelier de empanadas. Bien que antes la empanada era la empanada. Vamos a comer empanada, ahora la empanada es de jamón y queso, de brote, de brúcula, con chúculo y brúcula. De brúcula. Y que aparte la sirven en... Y te sirven la empanada de una forma que es inexplicable. Bueno, así que bueno, me he tomado un curso, lo vamos a desarrollar otro día, vamos a ver si traemos la empanada acá y la vamos probando. Degustación de empanada. Degustación de empanada, que está muy en boga lo vegano, lo vegetariano. Bueno, vamos a tener una porción para esa gente que para mí no está bien de la cabeza, pero es dueño, cada uno dueño de vivir. Claro, pero ¿por qué me descalifica la gente? No, no, porque para mí tiene que tener cadáver adentro, discúlpeme, que lo diga así, porque es una puerta. ¿Un cadáver de lechuga? Algo muerto. No, no, la lechuga es un... De espinaca. Este, tiene que tener un animal muerto adentro de la empanada. Eso es, tenemos un libro, estamos escribiendo un libro. Es muy desagradable planteo de esa forma igual, ¿eh? Sí, pero ¿está mal lo que estoy diciendo? No, no sé, pero piénsenlo, les recomiendo la próxima vez que van a comer una empanada. Sí, gente que no va a comer más empanada. Me parece que usted está boicoteando el mercado de la empanada. Vamos igualmente a lo que nos traía hoy porque tenemos poco tiempo. Estoy hablando con la gente de producción, a ver si me da, necesito otro horario yo. ¿Sí? Otro, un programa completo. ¿Un programa completo? Sí, porque tengo unos sponsors que necesito más tiempo de sponsoreo. ¿No será mucho? El de Sanche Miga. El de los vinos, el de Sanche Miga. Y ahora tengo un, me he hecho, voy a un barbero y me he hecho la barbería Simón. Y no me acuerdo cómo se llama el barbero, que me corto mi G de nombra y no me acuerdo. Sí, igual tiene un poquito larga la barba. Pero prolija, está por la calle 8 de diciembre. Pero no me acuerdo, yo voy a dar más datos. Bueno, para la próxima. Por lo menos que me corte. Anunciarse. Barbería Simón. No, se nos ha cortado la luz, se habrá dado cuenta. Ay, sí. El día del padre. Todo se ha dado cuenta, salvo que tengo una amiga mía, que no voy a dar el nombre, se llama Belén Perea, que se despertó después que me pasó todo. No, no. Se me enteró de todo el escándalo que me pasó. ¿Cómo? Se me quedó en la noche movida. Durmiendo también. Y dice, yo si me levanto, ¿qué pasó? Chica, era el apocalipsis. Y yo seguía durmiendo. Como que estábamos todos muy tranquilos hasta que se nos empezó. Acá es la señal de internet. Ay, no. ¿Y la batería del celular? No, yo me bronco, aspiré. Se me coló. Sí, yo tenía un tubo de oxígeno. Por suerte, tengo una de mis hijas previsoras, tenía un cargador portátil y eso nos dio como un oxígeno en mi casa. En mi casa empezamos a hablar entre nosotros. Tengo mi nena, parece que va a la universidad, estoy estudiando comunicación este año. Hay un montón de cosas que me enteré ahí. Parece, me acabo de decir. Tengo un chico el segundo año de la secundaria. Ay, no, me bueno. No sabía ni que existía. Qué noticia. Sí, chicos corriendo por la calle, jugando, una cosa que yo no veía desde los años 70, más o menos. Igual fue algo como raro, ¿no? Porque la gente se reunió en la mesa, jugaban a las cartas, qué sé yo, hablaban. Y cuando volvió la luz, subieron todas las ratas. No, sí. O se sacaban igual las cosas. No se hablaron más, no se hablaron más. La gente de la casa, como corresponde. Yo calenté agua para tomar un mate, era un sartén. Yo tengo una zapada eléctrica. Me di cuenta que no tenía en qué, en qué, con qué calentar agua. Es verdad, fue un problema para los que tenemos. Sí, sí, con los materos. Con unas velas, no sé, fui a hacer fuego en el fondo de mi casa para cocinar. No sé de cómo se prende el fuego. No. Y porque estamos llegando como al sumo de la tecnología. Si va a hacer fuego en el living de la casa, que nosotros hicimos en el living, porque se había puesto muy frío. A una hora que estaba muy frío, nosotros hicimos fuego en el living. Un brasilito. Ventiles, sí, ventiles un poco, porque fue un mueredo. No entres en pánico. Vamos a dar como algunos tips de lo que nos pasa. A ver, a ver, me interesan, me interesan los tips. Una gente, hay gente, se me apagaba el celular y yo salía acá con los amigos. Y vos me salía a romper vidriera y el patio está hecho de basura. Que es lo que te genera cuando no hay luz. ¿Con qué fin haría eso? ¿Por qué es lo que ves? ¿El apocalipsis? ¿El apocalipsis? Yo veo las películas y cada vez se corta luces. Así empiezo. ¿Te dura un rato? Claro, te dura un rato. Y vos vas a sentir, se va a empezar a acabar el 3G, el 2G. No, ya está. Vamos a... Aparecen los zombies en cualquier instante. Rompamos todo. Sí, sí. Se muere primero un negro. Y después el gordito que me tocaba a mí. Me tocaba a mí. Tenemos todo eléctrico. Tenemos que empezar con esta experiencia. Ojalá que no vuelva a pasar, pero tener alguna ventaja de... Tener previsto de tener alguna cosa que no sea... Un plan B. Un plan B. No le dije que caliente agua en un sartén para... El mate tenía un gusto. Ah, miran esta. Bueno, hablamos de... Exactamente. Hay que usar lo menos posible el celular. Porque uno... Yo me la pasé viendo memes. En vez de hacer una cosa más productiva. Claro, en vez de guardar... Guardar energía. Te voy a llamar a los bomberos. Y pasa con... Ah, mira lo que hice acá. O sea, tengo que entrar en conciencia que esas cosas no se tienen que hacer. No, hay que gestionar los recursos. Exactamente. Comprar pavas, eso lo he dicho. O tengan ya. Busquen ahora que... ¿Qué quiere decir que está todo muy bien? Tres minutos. Y de ahí los que hayan tenido cosas de cocina eléctrica o esas cosas que ese día han comido... Fiambre. No andaba en la máquina de cortar fiambre en la fiambrería. Los carniceros. He visto gente comer costillares enteros. No. Porque no había forma... No, no. La balance de la leche no puede comprar nada. Te dicen más o menos 100 gramos, te meten el perro. Tres cajas. Tres cajas. Pero si tienen todo... Claro. Y esto... Sí, 100 gramos. Claro. O sea, hubo mucha estafa. Hubo estafa. Sí, hubo estafa. A ver, una pérdida. Algo del tiempo que no le calcula bien te pierde. Pero siempre vivos que... La mano pesa a favor del que vende. Sí, sí. Es verdad. Así que nada, volvemos a la báscula vieja, a tener algunos artículos. No seamos tan dependientes de la electricidad. La gente no nos estaría viendo si estuviera la luz cortada. Si hubiera sido el día... Aunque si tienen celulares... Si este programa no fuera hoy, hubiera sido el domingo, no hubiera salido al aire, no hubiera... No sé qué es que este mundo nos ha ido llevando a estas cosas. Tengo que tener un plan B de sombras chinescas. ¿Sombras chinescas? Claro, si no hay programa y nosotros queremos emitir esto, ¿Cómo hacemos que la gente se entere? Podemos hacer sombras chinescas. No tienen que ver. Me quedo un minuto, me dicen. ¿Quiere decir algo? No, ¿usted tiene alguna duda? Yo quiero decir algo. Sí, por favor. Pero quiero mandarle un saludo a mi abuelita que cumple 90 años hoy, miércoles 19 de junio, que está en Chepes, domingo. Espeche, un beso grande, abuela. Te quiero mucho. Chepes, sí, es verdad que se siente chile así. Obvio, si está mi abuela, cumple 90 años. Bien, un saludo entonces a la abuela de Pachidiaca, yo también en agua extenso. Sí, te mando un saludo. Y saludo a su abuela. Bueno. Saludo a la abuela de Pachidiaca. ¿Esa es la cámara mía? Sí. ¿Yo me la puedo llevar? Bien. Bueno, Rodolfo, ¿algo más que me quiera decir? No, en absoluto. No tengo ninguna duda porque me quedo esperando por las redes. Le he dicho que no prendan fuego en el living porque es un pelote. De que no vean memes en el celular cuando se ponga el corto de la luz porque seguramente el celular lo van a necesitar para algo mucho más importante que ver memes. Sí. ¿Sombras chinescas? Compren una pava y después vamos a hacer efectivo. Hay que tener efectivo, no hay cómo sacar plata. O mentir, después un buen momento para mentir desde el kiosco no puedo sacar plata. Claro. Está la luz cortada. Sí, hambre, por favor. Así que está bien. Busca una buena excusa. Muchísimas gracias. No, por favor. Por estar acá. Nos vemos el próximo miércoles. Espero. Si hay colectividad. Muy bien. Seguramente. Vemos corta la luz a medio en Latinoamérica. Ay, este tema da para hablar tanto. Feliz día a todos los padres. Nos vamos a saludar. Es verdad. ¿Era regalo del día del padre eso? No sé. Chao. Nos vemos el próximo miércoles y mientras tanto por las redes sociales. Chao. Chao.